Ya después, el que empieza, ese tiene discapacidad, ¿va? Haremos todo el verso completo. Y ese mismo método del escribillo funciona con cualquier verso que se cante en el escribillo, ¿va? Vamos a entrar, vamos a entrar otra vez en el sol y ahora vamos a tratar de cantar y tocar. ¡Métale huevo! ¡Métale huevo! ¡Métale huevo! Con sus permisos señores, le llora a su señorita, le llora a su señorita, con sus permisos señores. A toda la florecita, le llora a su señorita, le llora a su señorita, con sus permisos señores. ¡Vamos! 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 Echale freno a la mano Echale freno a la mano Bueno, este es el difícil Y es el primer son de los palados Muy bien, ahora les voy a enseñar la mano izquierda Tranquilo, brazos, brazos y la cabeza También, ahora me encanta los recuerdos Vamos a trabajar con la mano izquierda La mano izquierda a la altura del hombro Bien, ahora vamos a hacer un triángulo De aquí Bien, ahora aquí no te va a ayudar mucho Pero te van a tocar Bien, ahora vamos a trabajar con la mano izquierda Muy bien, observa que en esta noche Recuerda que ustedes no están solas Si las tres en el sexto no pares Lo va a hacer un triángulo O la pares en la entrada La mano derecha Debe trabajar lo más relajado desde fuera cuando hacemos este movimiento la muñeca debe estar completamente relajada nunca se debe trabajar del codo o sea, así no, pero aquí y igual para la mano izquierda cuando presionamos si utilizamos más fuerza de la necesaria duele acá entonces si sentimos dolor aquí quiere decir que estamos usando demasiada fuerza entonces ahora ese acorde se llama sol séptima vamos para comenzar ¿sí? ¿has tocado una vez? ¿aquí? ¿acá? y el otro acorde es un poco entonces necesitamos entonces entonces la prueba de la paciencia es que se puede hacer el segundo acorde ¿no? pero si entonces la idea es que lo haga lejos pero a la velocidad que sea lento pero bien ¿sí? entonces equipo que tiene completamente de cero va a trabajar solo a la izquierda y el otro equipo va a durar un solo médico lo mismo lo mismo vamos a tocar el otro vamos a tocar carga el otro por favor no hay el otro es que está con la altura del hombro y por aquí con su cargura esta no tiene que cargar nada ¿sí? vamos a hacer un triángulo aquí con su cargura con su cargura y solo va a gastar con su cargura ¿sí? solito dos 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 céntimas ¿cómo ven primero? y ahora dos otra vez dos sol no pueden empiezan la misma eso también otra vez dos sol entonces la mente va a hacer presionar tu sol para que la mano no esté parada que los dedos se queden en el fondo de un chino que se queden así ¿sí? así ¿sí? así ¿sí? 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 y el sí y ahora los tres un medio entonces vamos a trabajar en la mano de piedra con presidencia y los demás vamos a tocar el sol de la banda ¿sí? entonces la banda haremos sol igual sol y el todo sol son siete o mayor sol siete o mayor sol siete o mayor sol siete o mayor Pero Recuerden que eso lo van a trabajar ¿Sí? El ritmo de la banda Será 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y Ahora le voy a dar secuencia Vean lo voy a hacer Vuelve, se ve fuerte Solo, en vez de la mano Y tenerte Sol Sol Ahora, si se cansa La patoma de fuerza Y así A la derecha Vuelve a la mano Se veía Se veía La patoma de fuerza Para el segundo Estos cuatro Tocan hacia abajo Y la patoma de arriba Esta es la patoma de la dura De todas las que se piden Por acá La patoma de fuerza La patoma de fuerza Si tú has algo que quieres Que venga más rápido Siempre que sube Solo un propiculante Y que no quede así Sino quede así Para que cuando toquen sol Tenga la sola Tenga la mía corta Sino muy, muy suave Casi solo calciando la fuerza Bueno, vamos A la patoma de pieza El sol le hace Ahí ese ritmo hace Sol 1, 2, 3, y Sol 1, 2, 3, y Sol 1, 2, 3, y Sol Ahora hay una vuelta completa Vean 1, 2, 3, y Sol 1, 2, 3, y Ahora 2 Ahora 2 Ahora 2 Ahora 2 1, 2, 3, y Sol 1, 2, 3, y Sol La patoma de izquierda ¿Ve? Si cansa Para todas las puertas Y en la derecha Una de cada una ¿Va? 1, 2, 3, y 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 2, 3, y 2, 3, y La patoma de piedra Para baile Para baile Para baile Para baile Para baile Ferde Para la baile Para popular Per gentil En la aint querem ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, yo soy un general, yo soy un general o no se quiere, o no se quiere, o no se quiere. Para no appear atropellar, o no se quiere. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!